Siento que caen y caen y caen las olas Perdido no encuentro caminos Mientras busco, no busco, las carnes son bocas del loro Cárgatas del piso Y más allá Solo me queda un segundo más Este canal, su temporal, no es mío No es para mí No es para mí Mela, tu cabeza va a estallar Mela, tu cabeza va a estallar Hay un breve impacto Quiero ver tu conciencia gris si está Debajo del monte Hay un bosque verde, verde El bosque en el ayer Pobre la mujer azul, era una doncella Con sus dedos hizo cruz y chao Solo la mujer azul, era la más bella Como el brillo de un puñal, oh no Habla sola en su tonel, sin reír, abismal Pobre la preciosa dama azul Pobre la preciosa dama azul Pobre la preciosa dama azul dapat piedad Lave un poco cate Lave un poco cate La terreno Cuenta El게 Gracias.